El Dr. Alfredo Jalife en la conferencia magistral en el marco del Congreso WICOM 2019 en Mérida, Yucatán. ¿Por qué no hay un Silicon Valley en México? Responde a una pregunta de un estudiante, acerca de que necesita México para crear las empresas de tecnología propias. Sí, qué tal, buenas tardes, Dr. Jalife. Entonces, justamente tomando en cuenta, yo hace como seis meses me empecé a tomar en cuenta este como que big picture de la geopolítica, ¿no? Y siempre estaba enfocado en seguir a la política interna de Estados Unidos y a la de México, pero un poco más a la de nuestro vecino. Lo que he notado es que China y Rusia, que son los tres grandes, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia, ellos tienen una ideología política muy fija. Por ejemplo, China es muy estricto con todo el contenido, inclusive cultural que tienen allá, y tienen un poder económico que nosotros a lo mejor no estamos viendo. Por ejemplo, la industria del entretenimiento está forzada a meterse a China porque todo el entretenimiento generado en el mundo, el mercado que tiene China es el 33%, es la tercera parte del mundo, solo China, y es grandísimo. Pero para que entren las compañías estadounidenses a China, necesitan tener inversión china a fuerzas de alguna compañía china, y ni siquiera tienen independencia allá. Lo tiene que manejar esa compañía china que tiene recursos en esta compañía estadounidense, son los que lo van a manejar cuando están en China. Entonces, lo que yo veo es que sí, no sé cómo lo ve usted, pero yo veo que Estados Unidos tiene un caos ahora entre justamente, más que globalistas, yo veo que los de pensamiento progresistas, que serían los demócratas y los nacionalistas, que más o menos vendrían a ser los republicanos, pero Trump sí es muy nacionalista. No, pero cuidado, el grupo Squad y Bernie Sanders, aunque no han renegado del modelo globalista, igual Elizabeth Warren, ya empiezan a criticar seriamente el modelo de Wall Street. Sí. Y obviamente están pensando en términos internos. Justamente eso es a lo que iba, de que como hay ahorita un montón de conflictos que se dieron, porque precisamente Silicon Valley tenía demasiado poder. Bueno, ya incluso la están atacando a Silicon Valley. Así es. Entonces, ¿qué hace Silicon Valley? Que son muy hábiles. Dice, pues se lo doy al Pentágono, pero no se lo doy a un político. Ojo, eh. Es una parte. El que le haya dado Silicon Valley, bueno, parte de Silicon Valley, en realidad fueron Google, Amazon, no, Amazon no, Google, Google, Microsoft y Facebook. Facebook. Le digan a los militares, háganse cargo ustedes del control, ojo, eh, de la inteligencia artificial, no es poca cosa, eh. Pues no se lo están entregando ni a Hillary ni a Trump, ojo. Porque también Silicon Valley, si ustedes se dan cuenta, estuvo con Hillary en la elección. Por eso Trump la trae a morir contra ellos. Claro, no es así tan, no es así tan fijo, hay matices, eh. No hay que ser maniqueos tampoco. Ahorita en esta fase yo diría estamos en una fase intermedia de transición en todos los niveles, incluso en México, estamos en esa fase. Y mi pregunta más bien sería, si México fuera a iniciar un Silicon Valley, que obviamente va para largo, ¿no? Pero por algo tenemos que empezar. Un Maya Valley, ¿cómo ves? Un Maya Valley. Estaría genial. Nos iríamos más esperando a, a, el apoyo estadounidense o, o, o copiar tecnología estadounidense o empezar a pegarnos más a China. Vean, les voy a dar un secreto de Estado que lo maneja CIPRI, que no es secreto de Estado, nomás lo leemos, pero poca gente lo sigue. CIPRI es un organismo sueco, yo diría el mejor del mundo, que evalúa año con año el ranking militar del gasto, el gasto militar. Muy interesante. Hay mucha trampa en eso. Pero ahí es donde ustedes pueden jugar bonito. Ahí les va para las universidades. Si uno lee bien las cifras, Estados Unidos sigue gastando el máximo nivel militar del mundo. Curiosamente, Arabia Saudí está en el tercer lugar para lo que les sirvieron. Unos drones tirados por los, y cohetes ahí de Quinta, por los medievales yemenitas, les destrozaron la mitad de sus instalaciones petroleras. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, CIPRI da esas cifras de Estados Unidos, obviamente no me las sé de memoria, aproximadamente, como dirían, andan en 800 mil millones de dólares, más o menos. Si me equivoco, pues que me corrigan. Pero en realidad no lo son. Porque hay mucho gasto militar oculto, subrepticio. ¿Cómo lo hacen? Vía investigación y desarrollo en las universidades. No sé si me expliqué. Entonces, la otra mitad ahí se va, pues en realidad está gastando 1.6 trillones de dólares o millones de millones. Pero la otra mitad, esa es la parte que yo le llamo clandestina. No sé si me expliqué. Porque tampoco pueden decir hoy aquí en la Universidad Tecnológica de Yucatán, ahí en un aula detrás del comedor, están haciendo experimentos. Mañana los bombardean. No sé si me expliqué eso. Es tan fácil esto. El mundo no está suelto. Hay mucha gente que cree que el mundo no tiene nada de suelto. El mundo está de lo más controlado. Y las partes que entran en conflicto entre las grandes potencias es donde hay conflicto. Así de fácil. Es decir, quien sepa la teoría de caos entiende que aún en el caos hay fractales. Hay zonas de orden. A nadie le conviene que esto se acabe. Si no, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, hay mucha clandestinidad en el gasto militar de las universidades de Estados Unidos. No sé cómo está el de China. A ver, no hay que ser genios para imaginárselo. Idem. Idem en latín. El de Rusia. Igual. Muchos países. Los secretos militares no se cuentan. Y obviamente muchos. Al final del día hay que proteger Silicon Valley. ¿Cómo lo protegen? Vía militar. ¿Qué es Estados Unidos? Nos guste o no es la segunda potencia o primera para los que todavía les gusta Hollywood. Sigue siendo una potencia militar de primer orden. Etcétera. No sé si contesté. Entonces, ¿qué hay que hacer en México? Pues ya les dije. Tenemos que hacer. Hay que crear una inteligencia para la investigación y desarrollo. Ahora muchos me dicen. Bueno, oye, ¿cómo vamos a entrar a la inteligencia artificial si no usamos ni la inteligencia natural? Bueno, entonces ya me callan. Ya.